La decoración ideal del hogar es algo muy personal y depende mucho de los gustos y el espacio que tenga cada persona. Aún así, hay algo de lo cual estamos todos de acuerdo y es decorar con las plantas, ya sea un espacio interior o exterior, como así también para aportar un estado de frescura y toque natural a cualquier entorno por más pequeño que sea. Sin embargo, si lo que buscas es una planta cuya característica principal es que dé flores de manera seguida durante todo el año, este video es para ti, ya que hoy vas a conocer 10 plantas que dan hermosas flores prácticamente todo el año y que son ideales para decorar tu hogar. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con un arbusto que todo el mundo seguramente conoce, la lavanda o alucema, conocida por sus coloridas tonalidades de violetas y su suave y delicado aroma, el cual se utiliza en una gran cantidad de publicidades de cosmético y de higiene, generando una tranquilidad y una sensación que se acerca a la primavera, como así también posee propiedades medicinales. Lo mejor de todo es que cuenta con muchas especies que dan flores todo el año, siempre que esté con una buena fuente de sol. Es por eso que no hay nada mejor que tener los beneficios de este arbusto de manera natural. Si debes decorar el interior de tu hogar y no sabes qué planta colocar, una de ellas puede ser la flor de flamenco o anturio, ya que sus llamativas flores de tonos rojos y amarillentos, grandes hojas y altura de no más de un metro le dan un toque especial al entorno. Esta puede florecer todo el año y la puedes encontrar con una variedad de colores que pueden ser púrpuras, naranjas, blancas y hasta negras. Eso sí, no le debe dar el sol en abundancia, ya que esto quemaría sus hojas. Como así también tener la planta en condiciones óptimas hará que consigas una floración continuada prácticamente todo el año. Si quieres una planta de tamaño óptimo de no más de 20 centímetros y que adorne cualquier mueble de tu hogar con una intensa floración, esa es la violeta africana. Una planta cuyas flores crecen indistintamente durante todo el año. Esta posee hojas ovaladas o redondas de flores con pétalos de tonos violetas o lilas, donde puede tener una variación de blanco en los contornos u otros colores. Si bien existen diferentes colores, la tradicional y más atractiva es la que posee un color morado intenso, la cual queda bien como planta de interior en cualquier mueble o mesita de tu hogar. La siguiente planta es conocida por sus vistosos colores en las flores. Se trata de la clavelina o clavel de china, una planta cuyas flores poseen unos llamativos y coloridos pétalos rosas, rojos, púrpura, blancos o una mezcla de todos, donde puede llegar a tener un contorno blanco en sus bordes aserrados. Esta tiene una rica fragancia y muy atractiva a la vista, ya que su tamaño de no más de 50 centímetros la hace perfecta para poder tenerla durante toda su vida en maceta, aunque también puede estar en el jardín sin problema. Si bien da flores en la época de primavera, es posible que dé de junio a septiembre, siempre y cuando el clima donde te encuentres sea óptimo. Continuando con la lista, nos encontramos con esta planta que cuenta con diferentes nombres, ya que es conocida como balsamina, madama o simplemente alegría del hogar. Si bien se trata como una planta de temporada, es decir, cuando comienza a perder fuerza o a secarse, es desechada en climas templados o cálidos, esta puede ser perene y mantenerse con vida durante varios años. Como pudiste ver, esta presenta una variedad de colores muy diversos, que van desde los tonos blancos al rojo o naranja, pasando por los violetas o lilas, permitiendo decorar cualquier balcón o terraza, patio o lugar bien iluminado en donde quieras que se luzca, sea interior o exterior. Su florecimiento será desde el inicio de la primavera hasta el inicio del otoño, siempre y cuando se encuentre un ambiente donde las heladas no sean tan fuertes. El siguiente es un arbusto conocido por varios nombres dependiendo del país donde te encuentres, como puede ser la llama de los bosques, el coral, la cruz de Malta o el geranio de la jungla. Sí, todos nombres muy interesantes y es porque forma parte de entre las más de 400 especies del género Ixora. Se trata de un pequeño arbusto con numerosas flores de pequeño tamaño que permanecen formando umbelas compuestas durante casi todo el año. Estas flores poseen una forma de cruz y unos colores de tonos rojizos fuertes muy llamativos, aunque también se la puede encontrar de color amarillo, o rosado. Es gracias a estos llamativos colores que la hacen una planta idónea para la decoración ya sea del interior como del exterior. Este pez vegetal es conocida vulgarmente como plumbago y proviene de regiones templadas. Los colores que presenta la hacen ser conocida por diferentes nombres como pueden ser celestina, azulina, jazmín celeste o jazmín azul, aunque no pertenece a los mines. Puede también cultivarse tanto en maceta como en el jardín, pero es preferible en tierra, ya que ésta trepará por cualquier superficie sólida que se encuentre, llegando a alcanzar fácilmente los 5 metros de longitud, gracias a su hábito de ser trepadora y de crecimiento rápido, el cual hace también que produzcan flores casi todo el año. Es por eso que la hace una planta ideal para cubrir paredes, vallas o verjas. Si nombramos algunas plantas que florecen durante todo el año, no hay que olvidarse de las flores de oca o vinagrera, cuya clasificación principal corresponde a las oxalis, género que abarca cientos de plantas. Esta planta tiene un origen en las zonas tropicales y es beneficiada por las elevadas temperaturas. De hecho, lo que la hace muy agradable a la vista es su gran diversidad de colores en su floración, que van variando de tonalidades desde las más claras a las más oscuras, respetando siempre los 5 pétalos y una gran cantidad de hojas en forma de trébol. Incluso existe una de estas especies con un color violeta oscuro muy llamativa. Es más, muchas de estas plantas son consideradas invasoras en gran cantidad de países debido a la gran abundancia de especies, así que no se te hará muy difícil tenerla en tu hogar. Esta siguiente planta seguro está en tu hogar o la viste en alguna casa u oficina. Se trata de la antifilo o conocida comúnmente como cuna de Moisés o Lirio de la Paz, ya que aporta tranquilidad al ambiente. Se trata de una planta con una flor muy parecida a la flor de flamenco, solo que con una forma más vertical y cerrada, junto con unas hojas verdes grandes bien brillantes. Si bien parece una planta muy simple que no dice mucho, una de sus características principales es que puede dar flores durante todo el año, más aún durante la primavera y el verano. Esto da como resultado una planta simple que quedará bien en cualquier lugar donde la coloques, la cual puede llegar a ser de gran tamaño aumentando el tono natural al ambiente. Por último tenemos una planta la cual es conocida como verbena o hierba sagrada y corresponde a las plantas perenes, siendo rústica y muy discreta, no superando el metro de altura. Lo que la hace muy atractiva son sus pequeñas flores de un color púrpura o violeta, las cuales pueden ser en mayor abundancia entre la primavera y en verano. Pero si la mantienes en condiciones adecuadas, esta puede estar prácticamente todo el año sin muchos problemas. De hecho, es muy común verlas en los bordes de los caminos de casi todo el mundo, así que te puedes dar una idea de su resistencia. Es más, el nombre hierba sagrada viene una tradición que se hacía en la antigüedad en Europa, usándose como un ritual de curación gracias a sus propiedades medicinales que hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando. Para finalizar, nos interesaría saber si ya tienes en tu hogar alguna de estas 10 plantas que te presentamos anteriormente. Nos gustaría que lo compartas en los comentarios de este video, ya que tu opinión nos interesa.